La rama es un duro de vida La cultura es la sonrisa para toda la escena La rama es un duro de vida La cultura es la sonrisa para toda la escena La rama es un duro de vida Pienso aquí la cancha, la canción Y que abierta todo el pueblo Y el tiempo de los tiempos Solamente a mí que quiera Que te mando triste el corazón Ay, 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 el que va a hablar La cultura se queda aquí Ay, 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 el que va a hablar Corazón de un alejón Y del fondo de boquerón Me compré el techo de viejo Y escribió nuestro corazón Me compré el techo de viejo Y escribió nuestro corazón Yo te ve la gaita chica En un rincón de salón Yo te ve la gaita chica En un rincón de salón No baila huevos en las escuelas Me protecto los rincónes De cagosos y de escuelas De las cosas sin tacones Por el rincón, por el rincón Eres lo que estás grabando Eres un rincón, famoso Porque no baila cuñal Eres un rincón, famoso Porque no baila cuñal Y que no vamos a ponerse la frontera ¡Eres un rincón! Por la caña de tedesco Se escuchó un tato alemón, se encontró el avanecer y se la recopaba soñar. Se encontró el avanecer y se la recopaba soñar. Vamos a romper la emoción, en Ribera ya vamos. Con culpa el montajado, encantará lo a bailar. Con culpa el montajado, encantará lo a bailar. Sus piratas son guayas, a tierra rastrando un chapéu. Andando en ramadas, traves son los pavos negros. No caigo en las escuelas, de todos y todos los ritmos. De callosos y de escuelas, y a las botas sin tacones. Por hermoso, por bien de luz, en el norte está clavado. El es un tonto es famoso porque no bailas unido. El es un tonto es famoso porque no bailas unido. es un tonto y es 유vection enApp, pero, pues hasta sobre las mudas que no bailan. Es un tonto arrastrando un pautista a Springsteen. Por su parte de estas son los pautistas y todos los ritmos. El est escortista tiene speckias de frecias vivos. Gracias. 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 Gracias.